¿Qué es la degradación ambiental y la variabilidad climática? Como el objetivo y como que lo ambiental debería ser el medio y es al revés. El objetivo debe ser mantener una relación armónica con la naturaleza, no ordenar lo ambiental para mejorar la economía. Debe ser al revés. Ellos citan al Comité Ejecutivo de ANE, donde señala que es responsabilidad de todos, dice, prevenir la degradación ambiental por su impacto económico, conciliando su esfuerzo con el crecimiento económico. O sea, lo que ellos quieren es que lo ambiental sea conciliado con lo económico. Debe ser al revés. Debe ser que lo económico debe conciliar con lo ambiental. Si la naturaleza tiene unos mil millones de años antes que la economía. Entonces ahí hay que ver cuál debe ser la estructura, la verdad, de valores. Creemos que ahí comienza mal al querer establecer una política con una visión economicista. Ellos hablan de los problemas importantes, dicen, ¿verdad? Y claro, obviamente mencionan el cambio climático, pues, porque es lógico, ¿verdad? Pero no mencionan la erosión de la biodiversidad. Es un problema planetario. No mencionan la acidez del océano, por ejemplo. No mencionan la pérdida de las playas, que aquí en lugares como Iquilisco, en la Tirana, el mar está comiéndose el mangle. Las playas le van a perder. Cuando ellos hablan de la degradación de los ecosistemas, dicen, que ellos consideran como los que más les interesan, dicen, tierras cultivadas, pastizales, ríos, humedales, dicen, lagoes, lagunas, esteros, pantanos, moscas, parques y zonas verdes. ¿Y los ecosistemas costero-marinos? No lo dicen. Pero yo creo que la limitante fundamental de esta política ambiental es la siguiente. El objetivo general, dice, es revertir la degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad ambiental frente al cambio climático. Ese objetivo está orientado a los efectos y no a las causas. Cuando usted habla de reducir la vulnerabilidad ambiental, es un problema. Reducir la degradación es un problema. ¿Cuál es la causa fundamental? Un sistema económico. O sea, el objetivo debería ser controlar la actividad económica para que se desarrolle un marco de relación armónica con la naturaleza y sus habitantes. Ese debe ser el objetivo de la política nacional ambiental. De lo contrario, esta política no va a ser efectiva. Cualquier política que se concentra únicamente en los impactos no va a ser efectiva. Pero la política debe ir orientada a la causa, no al impacto, sino a la causa. Y aquí la política va orientada al impacto, no orientada a la causa. Entonces eso lo vuelve una política bastante inefectiva. Bastante inefectiva. Porque al no controlar la causa, se van a seguir dando. Y eso creo que es la limitante fundamental de la política ambiental que acaban de presentar. También cuando habla, por ejemplo, de los principales problemas, de nuevo, vemos poca atención a la biodiversidad. Cuando proponen las líneas de acción, gestión integrada del recurso hídrico, más que gestión integrada debe ser la gestión integral del recurso hídrico. Ellos dicen, fíjense bien, dicen, integración de la dimensión ambiental en el ordenamiento territorial. Si la dimensión ambiental debe integrarse en todos los sectores, no solo en el ordenamiento territorial, debe integrarse en el sector comercial, debe integrarse en el sector agrícola, sector industrial, sector pesquero, debe integrarse en todo. Debe verse en una forma más holística. Cuando habla también de la gestión integral, que integrada dicen ellos, porque debe ser integral del recurso hídrico, pero no debe ser solo ese recurso el que debe verse en forma integral. Y el recurso bosque, y los alimentos, y las especies animales, y las especies vegetales. Ellos hablan de adaptación al cambio climático. Mire, a cómo van las cosas, había que hablar de sobrevivencia del cambio climático, que es otra cosa. Cuando nosotros tenemos una tormenta como la 12E del año pasado, lo que nos toca es sobrevivir. Cuando tenemos aquellas rocas del tamaño de un trailer que venían allá en Verapaz en el 2010, ahí lo que toca es sobrevivir. Tenemos que pensar en cómo vamos a sobrevivir. Ellos hablan de adaptación. Bueno, falta el control de las actividades industriales y comerciales. O sea, el problema es que la política no quiere meterse en eso, y a la actividad comercial hay que controlarla. ¿Y por qué no van a controlar la actividad comercial? ¿Por qué no van a controlar allá las minas o las presas o cualquiera? Controlarlo quiere decir que no puede ir a botar la basura en la alcantarilla, por ejemplo. Controlarlo puede decir que la empresa que vende viviendas gaseosas no puede sacar más de tanto, de tanta agua en algún pozo. Ese es el control. Y yo sí creo que había que darle también una actividad más específica a la gestión de los desechos sólidos. Porque es un problema que afecta gravemente y lo sentimos como que ahí habla de la insalubridad. En términos generales, nosotros vemos acá como el objeto de la preocupación de la política ambiental más los impactos que ocasiona el problema y a eso va enfocada la política. A ver cómo se reducen los impactos. Pero no van a las causas. ¿Por qué creemos nosotros que no van a las causas? Porque no quiere ofender al sistema económico, a los poderes económicos. ¿Verdad? Porque acá salgo hay que decirle, aquí no. La actividad económica hay que decirle, aquí no. Dice, yo no estoy diciendo que hay que manejar toda la actividad económica. No, no sería terror, no es mi juicio. Pero el problema es que no se quiere meter a controlar la actividad económica porque eso implica pelearse con algunos poderes económicos. Yo creo que ese es el problema fundamental de la política.